La compañía contemporánea de arte y danza realizó un taller de danza en donde bailarines nicaragüenses pudieron compartir con participantes extranjeros. Esto con el objetivo de que se desarrolle más la danza contemporánea a nivel nacional y centroamericano. También no se trata de solo venir a aprender movimientos nuevos o expresiones artísticas diferentes, sino que también convivamos, compartamos experiencias humanas porque uno al día a día tiene que crecer no solo como artista, sino también como persona. El taller de danza contemporánea fue impartido por expertos de talla nacional e internacional. Bueno, la verdad es que es una actividad intensa que la empezamos la semana pasada, donde tuvimos tres maestros de Salvador, de Costa Rica y Nicaragua. Hoy estamos en una segunda fase en la cual tenemos la maestra de México, nuestro profesor nicaragüense Juan Carlos García y nuestro profesor magistral panameño Iván Erazo Checa. Integrar a varios países es positivo porque uno viene y se da cuenta de lo que está pasando y los maestros que vienen también nutren a los de aquí, los que están aquí, se dan cuenta cómo va ocurriendo el movimiento por afuera y bueno, todos somos latinos y es como si fuera una sola nación en el arte, un solo lenguaje. Los asistentes pudieron no solo aprender nuevos pasos y técnicas, también poder compartir en grupo. Hemos estado haciendo diferentes cosas, diferentes tipos de movimientos, diferentes estilos de los profesores, maestros de todos los que han venido de México, Panamá, Nicaragua, pero a la vez siempre está como unido porque no está como un espacio como para liberarnos a nosotros mismos. Muy rico, algo muy importante para nosotros, puesto que el hecho de venir, solo venir a otro país y ya uno viene con esas ganas de a ver qué es lo que va a pasar, pues ha sido un éxito total. Buenísima idea, integrar a la juventud porque la carrera de la danza no es tan larga, porque el cuerpo envejece, el cuerpo cambia y se necesita estar en óptimas condiciones para realizar este arte y más el contemporáneo porque es una danza muy física. La danza contemporánea busca expresar, a través del bailarín, una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y XXI. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lisette Vargas, para Revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.